¡Suscríbete al canal! Que hay una especie de mod, de hack Que lo que hace es convertirlo que es un jabalí Básicamente es algo bastante raro Y bueno pues aquí también veis como se bucea También muy rápido y todo eso Como siempre digo al principio de estos vídeos Todo lo que veis aquí de fondo solo se podrá hacer Con una consola pirateada, con unos mods Que hay que instalar y todo eso Que yo no sé hacerlo ni os voy a explicar como se hace Yo simplemente os lo enseño para que veáis Y bueno pues como veis aquí Animales haciendo aquí Unas dominadas En el parque Y bueno la verdad es que esto no sé que es un alce O algo así, un bambi por así decirlo Y bueno pues nada Simplemente la verdad es que es bastante gracioso Y ahora lo veréis también con jabalís Haciendo ahí unas cuantas dominadas Y la verdad es que bueno yo me he reído muchísimo Cuando he visto este hack Yo diría que bueno este episodio es de los mejores que hay No solo por lo impresionante que son Sino porque bueno son bastante graciosos Y bueno ahora veréis cosas bastante increíbles También cosas a gran escala Como cambiar personas y todo eso Y ahora veréis que bueno vamos a hacer Pintar las calles y todo eso Cosas bastante increíbles Así que bueno pues ahí le veis un poco también el rabito Al jabalí Y bueno pasamos al siguiente Que es esto que estáis viendo de fondo Como son granadas Que van como iluminadas Como si fuesen ahí unas estrellas raras La verdad es que está bastante chulo Porque la iluminación esa que tiene ahí Está muy guapo A mí me ha encantado La verdad es que Y todos estos creo que son Todos los que veis en este episodio Creo que son en partidas online Que pueden ser públicas Así que bueno está bastante bien Y todo esto veis como brilla Que está bastante chulo A mí me ha encantado eso de las granadas Y bueno pues aquí vais a ver varias cosas De como se puede pintar Todas las paredes De un tiro O sea va con un arma Y puedes ir pintando toda la calle Las paredes Las vallas Incluso los coches Lo veréis ahora después Que se puede pintar todo O sea el suelo Incluso coches Paredes Como he dicho Y bueno la verdad es que está bastante chulo Así que os dejaré un poquito Con todo esto de fondo Para que veáis como pinta Las diferentes cosas y tal Y bueno pues ya os pondré Un poquito de música Porque no tengo mucho más que decir Simplemente que lo veáis Y lo flipéis con todo esto Y nada pues como ya sabéis Dejaré el canal de loquillo En la descripción Que es el que hace todos estos hacks Y me lo pasa Así que nada pues ahí tendréis Su canal para pasarse Y nada chavales Pues espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el próximo episodio Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.